Yo creo que en estos días se ha producido un fenómeno que es inédito porque creo que como acá dijo bien un compañero no se da desde hace más de 20 años y que es que han confluido dos fuerzas que tienen una significativa presencia en todo lo que es el tejido social. Hemos asistido el día 29 a una marcha multitudinaria de 350.000 trabajadores en la calle protestando por sus reivindicaciones y hace pocos días, el jueves pasado, hemos estado 100.000 integrantes de las distintas universidades manifestando en la cancha, en la cancha, en la calle. Manifestando en la calle y creo que acá justamente se produce la confluencia de dos sectores que son decisivos en la vida social y que son los trabajadores y en este caso los estudiantes y que realmente producen un cócter explosivo que ha volteado el gobierno. Creo que estamos en una etapa coyuntural que nos va a llevar inexorablemente a un desenlace debido a que cada vez se van intensificando las medidas del gobierno en contra de distintos sectores del pueblo. Yo decía que esto ha sido significativo en lo que compete a nosotros y acá los compañeros han abundado en una serie de detalles, pero digo que esto ha sido significativo porque lo que nos ha permitido a nosotros, los profesores de la UBA, tomar identidad. Hasta ahora, en verdad, han sido sectores que han luchado por reivindicaciones que tenían que ver fundamentalmente, digamos, por las remuneraciones. Pero esta vez yo creo que se ha despertado un grado de conciencia colectiva donde estamos participando todos porque estamos viendo que se está destruyendo una universidad pública. Es decir, en nuestra Facultad de Ciencias Sociales, en la sede de Santiago del Estero, hay una parte que todavía falta terminar y que ha sido una conquista que realmente es muy preciada para nosotros porque veníamos de lo que era la vieja Facultad de Derecho y éramos Ciencias Sociales, un apéndice. Y después luego vinimos a este edificio en el que estamos hoy. Y finalmente pudimos cristalizar el viejo anhelo de tener una universidad como la que hoy tenemos en Santiago del Estero, gracias al gobierno de Kirchnerita. Y hoy están detenidas las obras y por eso que decimos que se ha despertado el grado de conciencia colectiva porque todos vamos a dar clases en esa sede. Y resulta que hoy, como una peculiaridad, los alumnos están sacando fotos, como si fuera un deporte, a las ratas que están transitando por los pasillos que vienen de la parte de lo que era la fábrica Bagle, que no se ha podido terminar las obras y creo que van a estar detenidas. Bueno, he dicho... Las ratas no sé, pero la obra sí. No, las ratas avanzan a paso sostenido. Bueno, ahora me voy a referir a lo que tiene que ver con el metier. Es decir, estamos acostumbrados que el gobierno hasta despliega un discurso, un relato cargado de cinismo y de hipocresía. Es decir, primero se dijo que no se había crecido cuando nosotros estamos recibiendo, ya desde hace un año atrás, en el Instituto Gino Germani, estamos recibiendo indicadores donde, según la Cepal, se había crecido el 2.1. Hoy lo acaba de ratificar el mismo INDEC del Todesca, cuando dice que se creció el 2.1, con lo cual se echa por tierra el discurso macrista. También tenemos que decir que el Ministro de Trabajo miente cuando dice que en igual periodo del año pasado se crearon 60.000 puestos de trabajo. Sí, efectivamente, se crearon 60.000 puestos de trabajo. Pero lo que no dice es que se habían creado 175.000 puestos de trabajo en el último año, antes de irse Cristina. Y lo que tampoco dice es que para establecer un índice de lo que es la evolución del empleo, no solamente hay que tomar los empleos creados, sino también los despiden. Y resulta que tenemos 150.000 despidos contra 60.000 puestos de trabajo. Es decir, que el balance es totalmente desfavorable. También estamos asistiendo a algo que realmente es preocupante y que es que se está produciendo una traslación de los puestos, efectivamente, que se desarrollan en el marco de lo que es la seguridad social, es decir, con aportes en blanco, hacia el trabajo en negro. Es decir, cuando asumió el gobierno kirchnerista, teníamos nosotros en el Ministerio de Trabajo, teníamos 52.000, perdón, trabajadores en negro. Y teníamos 52%, perdón, de trabajadores en negro. Y cuando se va Cristina, llegamos a 32. Es decir, se bajaron 30 puntos el trabajo en negro. Hoy, 20. Bueno, de acuerdo a distintos indicadores... No, 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 por tu cuenta. Es de las matemáticas. Yo no, no. Bueno, yo quiero decir... 52 menos 20. El discurso mío apunta, justamente. Bueno, y lo que le decía, es decir, se está produciendo un aumento alarmante en relación a lo que es el trabajo en negro. Porque no hay estadísticas en relación de lo que ha disminuido lo que es el trabajo en negro y que se está olvidando tomar en cuenta porque además de los desocupados, se está produciendo una traslación hacia el trabajo en negro. Es decir, que los que salen del trabajo en blanco van a parar el trabajo en negro. Le voy a dar una... Desde el observatorio de relaciones del trabajo estamos recibiendo y procesando información y nos encontramos que un operador de Asim, es decir, un supervisor de la industria metalúrgica que ganaba 24.000 pesos y se quejaba porque le estaban descontando el puesto de las ganancias. Resulta que hoy está trabajando por 7.000 pesos en negro en una empresa de limpieza. Esto es lo que se está dando en el país, compañeros. Hay una traslación del trabajo en blanco hacia el trabajo en negro y esto no se dice tampoco. Es lo que se está observando y lo que realmente es lo que nos va a llevar a que según lo que nos da a nosotros la proyección en función de la desocupación que se está observando, pasamos del 5,9% de desocupado que dejó el gobierno de Cristina y ya estamos un punto y medio arriba de ese 5,9%. Esto tampoco no se dice. Por eso es que creo que tenemos que elaborar un contradiscurso porque realmente están manejando hacia la opinión pública cifras o estadísticas que no se condicen con la realidad. Al otro punto donde quiero referir es que se está dando en estos días una remontada a través de Durán Barba de lo que significó el marketing político. Es decir, la están poniendo hoy en todos los titulares de los diarios la están poniendo a Margarita Barrientos que no es recibida por el Papa y cosa que no es cierto porque fue desmentido incluso por la cuña. Ni siquiera el Papa se enteró que Margarita Barrientos estuvo en el Vaticano ni siquiera se enteró y tampoco yo me pregunto además ¿qué le pagó el día que a Margarita Barrientos para que aterrizara así en el Vaticano? Después, otro de los temas que tiene que ver con este discurso que nuevamente se está desplegando se está dando en función de que está aceleradamente descendiendo la imagen de Mauricio Macri. Lo hemos visto también a Mauricio Macri saludando a un supuesto trabajador que le envió una carta con 100 pesos adentro para poder ayudarlo en el desempeño de su gobierno. Ahora resulta que la foto lo muestra a Mauricio Macri entrando a la casa del trabajador con un micrófono prendido acá de decir que esto fue totalmente orquestado por grabar. Es decir, otra vez estamos ante una campaña de marketing político como lo hizo cuando iba a tomar mate con Doña Rosa y resulta que Mauricio Macri nunca sabe ni probó lo que es un mate. Entonces, el tema creo que está pasando por ahí y se está dando una escalada que nuevamente lleva a que nos vendan como nos vendieron el cambio. Esto también se está dando en la Cámara de Senadores y Diputados. Está saliendo una ley antidespido que debía ser votada aceleradamente para evitar la escalada de despido y resulta que era una maniobra dilatoria porque el tema de la propuesta del masivo de mejorar la ley con beneficio hacia las pymes se podía haber tratado en forma separada. Esto es una maniobra dilatoria que lo que hace en alguna medida es beneficiar políticamente a lo que Macri va a hacer que es votar la ley antidespido y lo va a tener que hacer solamente votando una parte de ella porque obviamente va a quedar la otra que tiene que ver con el beneficio de las pymes. Es decir, a todas luces se está viendo que hay una maniobra del masismo aliado al oficialismo para tratar de evitar que se ponga ya en funcionamiento una ley que va a paralizar los despidos. Entonces, estamos viendo compañeros incluso de que cuando no se consigue un cuórum que se había ya pactado entre socialistas y diputado de extracción gremial resulta que Facundo Moyano que iba a votar a favor no va y se queda afuera lo mismo que el socialismo. Es decir, acá a todas luces están preparando el desembarco de un plan B que va a tener como cabeza de sucesor de Mauricio Macri a Massa. Y otra vez nos van a vender el cambio. Entonces, hay que alertar compañeros acerca de este tipo de maniobra porque esto va a ser conducente nuevamente a que otra vez se haya engañado el pueblo argentino que como lo hicieron con Mauricio Macri depositaron un certificado de función en las urnas. Gracias.